Güey, como nunca, güey, has tenido así un juego que nunca lo pudiste cruzar. O sea, que por más... Ah, ese... Ya ahí en uno... No mames, tanto así no lo pudiste cruzar. Jamás, de niño nunca lo pude cruzar, nunca, güey, nunca, güey. Y lo intenté un chingo de veces. Porque no tenía tantos juegos y era como que... O sea, tenía el de Mario con los patos, güey, por decir. Ajá. Y ese, pues, sí lo crucé. De que, ah, pues, no hay pedo, Mario con los patos, güey. O sea, los mundos ocho, a lo mejor no los recordarás difíciles, pero están difíciles. Ocho uno, ocho dos, ocho tres, que son los últimos. Sí están difíciles, pero ya llega un punto en que lo cruces y ya. Pero los... Tenía dos juegos de ninja, era el Ninja Gaiden uno. El otro se llama Shadow of the Ninja, creo. Y ninguno de los dos los pude cruzar, güey. Están su puta madre de difíciles, güey. En ese entonces, los juegos los hacían así, güey, extremadamente difíciles, güey. Es que sí, yo creo que estamos acostumbrados mucho a los checkpoints y eso, güey. Porque... No, güey. Es que antes no había checkpoint, güey. Bueno, así, que algo así me muere. Bueno, es que también... Ah, pues, o sea... Yo me acuerdo, güey, que cuando tenía el Play 2, güey. O sea, ya ves que estaban las memorias, que eran de 64 megas. No, es una mamá. Bueno, la de 64 era mía, porque la normal era de 16 megabytes. O era ocho. ¿Ocho? Luego de 16, 32. Y yo compré una caja genérica de 64. Y dije, wow, bastante espacio. Sí, güey, para guardar todas mis partidas. Para guardar todo, güey. Hasta lo que no. Este pedo fue, güey, que se me perdió. Se me perdió, güey. Y dije, no, güey, todo mi progreso. Y sí, sí me dolió bastante. Porque en realidad, bastantes cosas que tenía guardadas, pues, mamaron. Dije, no, pues, lo vuelvo a hacer, güey. Y me dijo mi mamá, porque yo lloré. Sí, yo estaba chiquito, papá, pues, yo lloré. Y me dice, mira, pues, está mejor. Porque ahora va a ser más rápido. ¿Cómo lo vas a pasar? Y yo... O sea, me abrió la mente, güey. Dije, güey, sí es cierto. O sea, ya no va a batallar tanto. O sea, va a ser más rápido y sí. Pero el problema era que no tenía memoria, güey. Yo tenía que dejar... Pues, si estaba jugando un juego, no sé... ¿Cuál te diré? Resident Evil, güey. El 4, güey. Que también se va para Play 2 y todo. Tenía que dejar prendida la consola, güey. A donde fuera. Yo me acuerdo. O sea, la dejé prendida. Me fui a la primaria. No, a la secundaria. Me regresé. Y se había prendida. Y luego llegué. Y mi papá, ¿por qué dejaste prendida la consola esa? Bueno, el Play ese, el Nintendo. O sea, güey. ¿Por qué dejaste el Nintendo prendido? Y yo, lo apagaste. Sí, pues, gasta luz. Y yo, no, 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 no. Este, mamá. O sea, yo sí. O sea, sí, sí. O sea, dije, nada. Pero es que no sé qué. Y yo, pues, comprame una memoria. Pues, no puedo. Pero sí, estoy embañado hace tiempo sin memoria, loco. Y yo también me acuerdo de... Hubo un tiempo al principio cuando recién me dieron el GameCube que no tenía memoria. Alguien que dice, no, ese sí. Y no mames, güey. En Netflix ya hay juegos cabrones que necesitabas la memoria como en Smash, güey. Sí, güey. Cada vez tienes que bloquear a todos, güey. No, hombre, güey. Y por lo mismo también como que agarré cierto ritmo para sacarlos más rápido, güey. Decía, ok, ya aprendí la consola. Tengo que sacar a Falco y los personajes que uso lo más rápido posible. Sí. Y me metí en chingas de como que sacarlos, güey. Y ya como que le agarré un poquito el ritmo. Sí, sí. Pero luego ya cuando tuve la memoria, pues, fue un pinche liviano bien mamalón, güey. Porque eso de estar cruzando, o sea, sacando cosas cada pinche vez que juegas está bien pinche fastidioso. No, sí, gachona, man, güey. Pero por decir, vos también, güey, cuando sacamos a Mr. Game & Watch, güey. Que era el de los últimos, creo. Es el último, güey. Es el último, bueno. Estaba con ganas de jugar con él, güey. Me gustaba yo. Y luego, no, pues, perdí la memoria. No me acuerdo. Creo que se rompieron ahí los datos del juego, no sé qué. Y pues, ¿valimos queso, pa? Todo el año jugando para ese pedo. Y jugábamos bastante, güey. Y todo, Mewtwo y todos esos vatos. No, valió queso. O sea, el de Mewtwo era de jugar chingos de partidas, güey, o chingos de horas, no me acuerdo. Sí, es algo así. Y no mames, ese te daba chingos para sacarlo. Lo que hacía varia gente era de que para bloquear a Mewtwo dejaban la consola prendida. Conectaban cuatro controles y dejaban la consola prendida una noche y ya con esas que cumplían las horas que te pedían. Ah, mami. Y ya, güey, lo sacabas en una noche, ¿te cuenta? Epa, pues, nosotros no teníamos tanto pensamiento, güey. Íbamos unos huercos, güey. Yo no lo saqué así. O sea, eso ya lo supe ya mucho tiempo después, pero sí me dolió de que, chinga, ¿cómo no pensé en eso? Porque la cantidad de horas que tienes que jugar se reducen si hay cuatro jugadores, güey. O sea, si son dos, güey, son por decir veinte. Pero si son tres, güey, son diez, güey. Y si son cuatro, son cinco o algo así. O sea, una mamada, no me acuerdo exactamente. Ah, pues. Entonces ya, si tienes cuatro controles, güey, aunque no fueran a jugar cuatro personas, pues ya con eso la armabas, güey. Sí. Ah, pues sí te digo, o sea, yo del juego así que no pude pasar nunca. ¡Hala, güey! Lo tenía ahorita que te iba a decir, güey. Se me fue, güey. Ah, el de Harry Potter, güey, el cáliz de fuego, güey. No, me pasó eso con justo el Harry Potter. No podía pasarlo, güey. Harry Potter y el cáliz del fuego, pero de Game Boy Advance, güey. Ah, bueno, ese sí lo pude pasar, güey. Bueno, yo lo pasé, güey, pero no lo pasé al cien por ciento, güey. Bueno, yo tampoco, obvio, güey, pero... Yo estaba con que no voy a secar todo, que no sé qué. Y sí, me creí bien verga, güey. Y había un pinche, un ítem, güey, en uno de los niveles que era como que un ítem escondido y nunca lo encontré, güey. Y me quedé siempre con esa pinche espinita de chingada, pinche juego. Ni estaba tan bueno, güey. En Game Boy no estaba tan bueno. Estaba bueno. Te empezaba un buen rato, güey, cuando estabas con el nivel que estabas bailando ahí. Ah, sí, güey. Ándale, güey, con el pinche saco. Así nomás, güey. Un pinche ron acá, güey. No, estaba... Sí estaba bueno, güey. Pero, eh, güey, después no buscaste en YouTube dónde estaba la mamá de esa. Nunca supe. Güey, búscalo, güey. Búscalo, güey. Va a ser como con el juego que te dije, güey. Que... Fíjate hasta dónde llegamos de perfección en querer pasar un... Por querer pasar un juego. Ah, bueno, ese fue otro juego que nunca pude pasar, pero fue porque no sabía cómo pasarlo. ¿Te acuerdas del nivel que te conté? De hecho, ya me acuerdo el nombre. Se llama Onimusha, güey. El juego, creo que era el 2. No sé, no, güey. Está perro. Búsquenlo, güey. Está perro ese pinche juego. Pero haz de cuenta, güey, llegamos a un nivel con un jefe. Porque te dije que iba con una chava que te estaba siguiendo siempre, que era como que... Es que yo pensé que nada más estaba siguiendo y tenía vida yo, güey. ¿Por qué me dan esta chava, güey? Si se muere, pierdo, güey. Tengo que cuidarla, güey. No hace nada, güey. No me dan nada, güey. O sea, qué pedo, güey. Pero ahí voy yo, güey. Llegamos con el jefe. Yo le daba unos cancos y a mitad de vida se partía la pantalla y ahora el vato estaba arriba y yo no podía alcanzarlo, pero estaba la morra estúpida que se moría, yo me moría. Y siempre se moría porque dije, pues, ¿cómo me subo? No puedo subir. Llegué a tal punto de que volví a empezar el juego para ponerme los ítems de más fuerza, de más daño de golpes y todo eso. Llegué al punto donde le quedaba... O sea, se supone que a la mitad de vida tenía que cambiarse ya al entorno del juego. Hasta me puse ítems de desalentizar el tiempo para pegarle más y todo. O sea, destruí el juego de una manera gacha que le quedaba así y yo creo que sí lo mataba, pero como el juego estaba para que se tuviera que ir, pues no lo podía matar. Sino que luego, ya años después, güey, porque ya dije, nada, esto no se puede pasar, está roto el pinche juego, no sirve. Checo. Y nada más era de picarle a la flechita para arriba, o sea, porque está haciendo los joysticks, está la flechita del play, ¿no? De este lado, perdón. Para arriba y ya controlabas a la estúpida. Y luego checo que en el menú, si le dabas más para acá, también tenía habilidades que podías mejorar todo. Y yo... Güey, no, 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 o sea, me dolió, o sea, yo tenía como, ¿qué? Como 14 años, güey, y yo lo vi eso ya después como a los 20, así, yo no, no, o sea, ¿qué hubiera pasado después? O sea, ya no supe qué hubiera pasado en ese juego. Tal vez después lo sepa, lo he buscado el juego, y sí lo venden, pero me tengo que dar el tiempo, y aparte, obviamente, en ese tiempo se veía de poca madre el juego, güey, un pinche juego acá chino, de espadas y rayos y todo con madre, y ahorita lo veo y sí se ve como feón.